Música Sé que no hay distancias Entre tu mano y la mía Sé que yo te necesito Como sangre al cuerpo Como alma a la vida Sé que es más difícil Si es que algún día me faltas Róbame con un suspiro Un beso en la boca Que calme mis ansias Sé que si Dios te mandó Me vas a servir Y yo haré lo mismo Sé que si vuelvo a nacer Quisiera que vivas De nuevo conmigo Yo sé que mis temores Con tus palabras se curan Háblame siempre en la noche Y así acurrucarme De nuevo en tu lugar Sé que si Dios te mandó Me vas a servir Me vas a servir Y yo haré lo mismo Sé que si vuelvo a nacer Quisiera que vivas De nuevo conmigo Porque sé que si Dios te mandó Me vas a vivir Me vas a servir Me vas a servir Y yo haré lo mismo Sé que si Dios te mandó Sé que si vuelvo a nacer Quisiera que vivas De nuevo conmigo De nuevo conmigo De nuevo conmigo Él esuzu de nuevo conmigo Sí